En 24 horas, el director del Ministerio de Agricultura en Guayas aseguraba que existen 250.000 toneladas de arroz en cosechas y cultivos, suficientes para abastecer al país hasta octubre. No existe posibilidad de escasez. Hay suficiente capacidad de producción para poder cubrir la necesidad del Ecuador entero. Y hoy lo confirmó. Yo no contradijo, se lo ratifico. ¿Sí va a haber arroz? Por supuesto. Sin embargo, al mediodía de este viernes, el ministro de Agricultura, Eduardo Izaguirre, sorprendió con la nueva medida. Hoy enfrentamos un escenario que vamos a solucionar con una importación de arroz. Mensualmente, el Ecuador necesita aproximadamente 60.000 toneladas, que es lo que consume nuestra población. Y aunque no detalló de qué país vendrán y desde cuándo se realizará, este lunes, Ministerio, Productores y la Industria se reunirán para definir el tonelaje de la gramínea que se prevé importar. Este anuncio se da en el marco de un plan de prevención y preparación para el fenómeno del niño presentado en Carundelet. Las opciones que nos ofrecen una gramínea de calidad y sobre todo acero arancel, pues necesitamos mantener el precio del arroz para que esto efectivamente solucione el problema de la demanda. Añadió que no hay razón para que exista un precio más elevado en el país, luego de que las últimas semanas el quintal se haya vendido hasta en 62 dólares, cuando su precio referencial de sustentación es de 32,50.